Bienvenidos amigos y amigas a esta transmisión en directo desde la página de Facebook Freud y Psicoanálisis. Soy Elena Trujillo, psicoanalista del Grupo Cero. Les recibo para todos aquellos que nos ven hoy por primera vez. Es un espacio en directo, por lo tanto, la propuesta es que podáis participar en el chat. En respuesta a una de las sugerencias de nuestros oyentes de la última transmisión, hoy la propuesta para abordar es aquella que se refiere a los síntomas. Vamos a hablar de los síntomas y os propongo preguntar si tenéis algún cuestionamiento a este respecto. Saludaros, yo transmito desde Madrid, desde España. Aquí es donde está la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, donde recibo formación y donde a su vez soy profesora del seminario Sigmund Freud de formación en psicoanálisis. Bueno, ya hay varias personas conectadas. Vamos a dejarles unos minutos para que puedan saludar, decirnos de dónde nos ven y recordarles que hoy vamos a hablar de los síntomas. Es una de las cuestiones más importantes del psicoanálisis también que surge precisamente en el contexto de la terapia, es decir, de encontrarse en la atención con pacientes, de la insuficiencia de métodos efectivos para tratar las enfermedades psiconeuróticas que en aquel entonces se encontraban en las consultas y en la investigación Freud desarrolla un nuevo método, que es el método de interpretación. Hola Diana Lara. ¿En qué sentido? No sé a qué se refiere tu pregunta. Estamos hablando de psicoanálisis y estamos hablando de los síntomas. Freud va a descubrir a través del método de interpretación precisamente que la existencia del inconsciente. él descubre el objeto inconsciente, descubre que hay algo más allá de la conciencia que no había sido tenido en consideración porque no había un método que permitiera interpretar ese objeto de conocimiento que es el inconsciente. Y él relaciona los síntomas con una satisfacción sustitutiva del deseo inconsciente, es decir, que es un fruto, un producto del inconsciente, como lo son los sueños, los actos fallidos, los olvidos, pero los síntomas, que evidentemente en lo que no vamos a encontrar la atención clínica a pacientes, constituyen esa satisfacción del deseo que ha sido reprimido. Saludos. Yanina, sufro de vértigo, por ejemplo, un síntoma, el vértigo, que cuando no hay alteraciones orgánicas, hay varios síndomas que producen vértigo y están relacionados con algún trastorno en el oído o de otro tipo. Cuando se descartan todas esas cuestiones orgánicas, tenemos que pensar que está relacionado ese vértigo con un proceso psicógeno, es decir, generalmente con un proceso de angustia. Por eso siempre en estos casos tenemos que decir, cuando presentemos un tipo de sintomatología no tenemos que normalizarla o vivir con ello. Hay tratamiento, tenemos que acudir a la consulta del psicoanalista para que pueda descartar si es un trastorno orgánico y que requiere atención médica o si es un trastorno psíquico. Trastorno, entendámoslo también como lo que estamos hablando, la palabra síntoma. Síntoma es la presentación de algo que no estaba anteriormente, de algo que se sale de lo normal y que afecta al desarrollo de la vida de la persona. Un síntoma en el que se está produciendo un elemento que no estaba con anterioridad y que está relacionado simbólicamente con la sexualidad de la persona que lo padece. También es muy interesante esa cuestión que la necesaria ampliación del concepto sexualidad, que no se refiere lógicamente exclusivamente a la genitalidad, la sexualidad ampliada, el descubrimiento de Freud es que los síntomas son manifestaciones neuróticas y que tienen que ver con esa sexualidad infantil que tendría que haber sido elaborada de una manera diferente y ha sido elaborada a través de la represión. Entonces, bueno, son elementos teóricos que yo no les quiero explicar en demasía, pero sí que de alguna manera hagamos frente, hoy publicaba yo una frase en mi Facebook profesional y donde indicaba que a veces incluso podemos caer en ese error a través de la página Freud en Psicoanálisis, a veces pretendemos que leyendo psicoanálisis, entendiendo alguna frase, tomando algún pensamiento, pretendemos racionalizar y creer que comprendemos el inconsciente o que comprendemos cómo son los deseos y sin embargo eso es una manifestación de la resistencia, porque el pensamiento inconsciente no puede hacerse consciente, es algo totalmente diferente. Entonces, claro, no puede amoldarse a las condiciones que se dan en la conciencia. Debe ser otro el camino y el camino para mostrar que estamos interesados en el psicoanálisis y que hemos comprendido algo, que ha habido una novedad, que hemos podido aprender. La única manera de entender que hemos comprendido es que algo haya cambiado en nosotros, es decir, que se ven nuestros actos, en nuestra manera de hacer, de hablar, de pensar, pero en los actos. Entonces ya no es racionalizar, sino que todo en mi vida es diferente porque hay algo nuevo que he incorporado a mi vida. Y eso solo puede hacerse en el diván de un psicoanalista. Entonces, si decimos que los síntomas son la manifestación de una realización disfrazada del deseo, como lo son los sueños, pero los sueños no son un fenómeno patológico, son un fenómeno de la vida normal, cuando estamos durmiendo. A la mañana, cuando nos despertamos, desaparece, se produce el fenómeno del olvido. Pero los síntomas están en la vida del sujeto sin su control por parte de la conciencia y afectando a la relación que tengo con la realidad. Me afecta toda mi realidad, que precisamente es una de las problemáticas de la neurosis que nos está apartando de la realidad. Laura Cristal, saludos. Edgar Bravo, saludos de Cali. Diana Lara, ¿qué pasos se lleva a cabo para que determine el sentido psíquico? No entiendo con lo de pasos. Tenemos que pensar que, al igual que cuando hemos hablado de la interpretación de los sueños, hemos dicho que nosotros nos íbamos a encontrar en el proceso científico con el último producto. Es decir, viene una persona, se tumba en el diván y nos cuenta un sueño. Ya no está dormido, ya ha habido olvido, ya lo que él relata es algo muy diferente a lo que soñó. Pero ese es el punto desde el cual vamos a partir como materia prima para el trabajo de la interpretación. Lo que yo cuento sobre mi sueño, lo que recuerdo. El síntoma, yo puedo hablar del síntoma que tengo con el psicoanalista o me puede pasar en el transcurso del tratamiento que tenga síntomas. Y todo ello es mi manera de mostrar lo que me pasa. Es como un sueño. Luego tengo que asociar libremente ante mi psicoanalista para poder ser interpretado. La interpretación produce en uno la transformación. Y no una interpretación, sino la suma de interpretaciones que acaban siendo una construcción del psicoanálisis. Es decir, una historia de deseos. Esa manifestación a través del síntoma es una historia de deseos. Formaba parte de la historia del sujeto que no la había podido representar de una manera simbólica, sino a través de sus síntomas. Entonces, el trabajo de interpretar, el trabajo de la curación, como digo, es un trabajo, al igual que fue un trabajo producir el síntoma. Es decir, que hacemos una reconstrucción en el análisis y vemos de dónde tomó la materia prima, de qué elementos de su vida tomó la materia prima para producir ese síntoma. Porque no es azaroso, tiene que ver con la vida de cada uno. Y ahí en los casos clínicos que Freud presenta, que escribe, se ve fabulosamente bien a través de su trabajo cómo es el origen de esos síntomas y qué función tienen y cómo se modifican en el tratamiento. Porque no es contándole a la persona cómo es su síntoma o a qué se debe. No es en ese orden cómo se produce la curación, sino que es en la transferencia donde se va a producir la curación. Es en el proceso de la transferencia, es interpretando en transferencia, no la transferencia. Viviana, todos los años a estas alturas me agarran bajones de ánimo y no tengo ganas de seguir viviendo. Viviana, todos los años te lo digo, tienes que comenzar tu psicoanálisis. Es una buena oportunidad. Comienza tu psicoanálisis. Porque el tiempo es lo único que no poseemos. Nuestro cuerpo es tiempo y se agota. Por tanto, no podemos dejar pasar los años sin hacer aquello que nos conviene. Y a Viviana le conviene psicoanalizarse, empezar ese viaje, ese trabajo vital que puede ser una de las mejores virtudes de tu vida. Ese trabajo de conocerte a ti misma. Y en ese proceso de conocerte a ti misma, vas a modificar esas cosas que seguramente no tienen que ver contigo. No son tú. Janina, wow, interesante, Edgar Bravo. La timidez es un síntoma. ¿Por qué? No, la timidez más bien la vamos a denominar como inhibición. Hay un trabajo de Freud que se llama inhibición, síntoma y angustia. Un trabajo muy interesante donde él va a diferenciar. La inhibición es la disminución de una función que ella tiene la persona. Es decir, si yo no sé caminar, pues no puedo inhibir esa función porque no la tengo. Pero si yo sé hablar y me quedo afónica o no puedo, lo que yo muestro es que no puedo expresarme, eso es una inhibición de la función. Entonces, la timidez además tiene que ver también con la vergüenza y es algo que tiene que ver con la sexualidad, con la expresión de la sexualidad. Freud incluso habla de que esas personas que se manifiestan como tímidos frente a los demás, en realidad tienen grandes deseos de mostrarse ante los demás. Pero que han sido transformados en su contrario. Entonces, recordemos que habíamos dicho cuando hablábamos de los sueños que no se pueden interpretar simbólicamente, que depende del soñante. Y qué es el soñante tiene que asociar en transferencia, tiene que asociar libremente en una relación transferencial para que se pueda interpretar ese deseo inconsciente. Entonces, cuando hacemos preguntas y uno quiere preguntar lo que le pasa a uno, es una racionalización como les explicaba antes, porque eso no les va a aliviar para nada. Y además les va a alejar del inconsciente porque el inconsciente es otra cosa, es otra cosa. Marilén Bodén, saludos Marilén. Rosa Espinosa, soñé dos bodas, una la mía y la otra de mi hermana. Es malo, bueno, sale muy caro, dos bodas, sale muy caro. Entonces, a lo mejor a tu papá le parece mal que caséis las dos porque eso ya no está de moda. Y no sé, Ros, malo no es soñar, malo no es desear. El deseo tiene que ver con uno, pero el deseo no está a flor de piel, hay que producirlo, Ros. Yo creo que si tienes curiosidad acerca de tus sueños, tienes una oportunidad para comenzar tu psicoanálisis, para poder hablar con un psicoanalista de tus sueños y descubrir un poco más de tus deseos. Los deseos generalmente son infantiles, son reprimidos y son una fuente de energía que si no está sometida a la represión la podemos transformar en energía de la creación, por ejemplo. En amor, el amor no solo con la pareja, sino el amor social, producir algo nuevo en nosotros. Es otra manera de la satisfacción que es propia del ser humano y que tiene que ser elaborada porque en general estamos acostumbrados a trabajar solamente para las necesidades o para el placer. Pero además de eso hay algo más para el humano que solo la guía del placer o el displacer. Hay algo más, Ros. Yo creo que no te tienes que ahorrar el trabajo de conversar en tu psicoanálisis con tu psicoanalista de esta curiosidad, de estos deseos, de aquello que constituye tu vida. Es una oportunidad para que tú lo conozcas y conozcas también aquellas cosas que están en ti como disposiciones, como una energía disponible pero que no estás usando. Yo te lo recomiendo. Janina, muy bien. Flores Benítez, gracias por tu interpretación desde el psicoanálisis de lo que es el síntoma. ¿Qué opina de las terapias centradas en la resolución del síntoma? ¿Y por qué no se toma en cuenta que anular el síntoma desde el principio es despojar al sujeto de su única mulitilla ante la vida? Muy interesante, muy interesante esa pregunta. Veo que eres una lectora y que algo entiende de lo que estamos hablando. Es muy interesante porque muchas de las terapias que vemos psicológicas hoy, una persona me hacía como un listado de todas las terapias que hay y parecía que casi estamos en un supermercado. No, perdónenme el permiso que me he dado, pero es cierto que esa tendencia a ir directamente al síntoma y además confundirlo con aquello que dice el paciente, es como usted dice, despojarle de la única muleta o de la muleta que el paciente tiene. Y además Freud dice una cosa muy importante, el padecimiento, el sufrimiento que se manifiesta por ejemplo en los síntomas es el motivo por el cual esa persona ha venido a consultar al psicoanalista. Es decir, tenemos que pensar que esa persona ha sido capaz, con su aparato psíquico, de producir síntomas. Es decir, que ya está en un proceso donde usa la represión como una manera de resolver ante ciertas tendencias. Entonces ya hay como una tendencia patológica, para decirlo así. Si atajamos únicamente el síntoma, dice Freud, estamos despojando a la persona de la principal excusa que tiene para venir a la consulta. Y sabemos además que hay resistencia a despojarse de esos síntomas porque son una satisfacción sustitutiva del deseo que ha sido rechazado, es decir, que ha sido reprimido. Entonces no va a serle grato para nada despojarse de esa gratificación, que aunque sea patológica, en una parte del sistema, en la parte consciente es insatisfactoria, pero en la parte inconsciente hay satisfacción. Entonces le estamos despojando de eso. Por tanto, el paciente no va a estar en disposición de querer continuar. Y por otro lado, se observa el fenómeno de que la persona luego vuelve al real. Como no hemos atajado el complejo que ha producido el síntoma, se va a producir una nueva producción de síntomas. Porque el inconsciente pulsa, es decir, que está trabajando constantemente y el deseo que ha producido, que se ha manifestado, deformado en esa sintomatología, se va a poner en otra manifestación. Entonces él recomienda, Freud recomienda, que no nos tenemos que ocupar del furor curandis, sanandis, que no tenemos que querer curar al paciente, tenemos que querer psicoanalizarlo. Y para ello hay que fomentar el desarrollo de la transferencia, permitir que la persona, o indicarle cómo se asocia libremente, que pueda hablar en sus sesiones, que cumpla con los pactos de los horarios y del pago económico que funda la función del psicoanalista. Y en ese proceso, la persona va a poder ir transformándose. Primero, porque se enferma el cuerpo de la transferencia en lugar de la vida del paciente. ¿Y por qué los síntomas dejan de ser tan necesarios para él? Porque se producen nuevas formas de satisfacción, más adecuadas y más llevaderas con la personalidad actual de la persona. Entonces, muy interesante tu pregunta, porque yo entiendo que desde los profesionales de la psicología, de la salud, del psicoanálisis, incluso puede haber esa tendencia a querer solucionar lo que le pasa al otro, o sentirse empatizado con el dolor que el otro siente. Pero mucho cuidado, mucho cuidado, que las cosas en el inconsciente son más complejas de lo que parece, y donde el otro necesita eso que le acontece hasta que pueda producir un cambio en su estructura. Y eso se hace con el trabajo psicoanalítico, con ese trabajo cuidadoso y artesano a lo largo de la relación terapéutica. Entonces, nada de querer ahorrar trabajo, porque luego va a haber más trabajo que producimos por no haber hecho las cosas bien. Espero que se haya entendido. Silvana Celeste, ¿las migrañas pueden causar depresión? No, la depresión, en todo caso, puede causar la migraña, puede causar síntomas orgánicos. Ya habíamos dicho en la transmisión anterior que los procesos melancólicos y depresivos son preocupantes para la salud, porque pueden incidir en la salud corporal, en el desarrollo de enfermedades tan graves como puede ser el cáncer. Entonces, yo no mezclaría las dos cosas, Silvana. Yo creo que si tú tienes la sospecha de que esos dolores tan terribles de cabeza, tan molestos, que a uno le apartan de su actividad cotidiana, si uno tiene sospecha porque han sido infructuosos los métodos médicos utilizados hasta ahora, yo creo que es una buena decisión para ti. En lugar de preguntarte, o las cosas no se pueden saber de antemano, se saben si se realiza un trabajo y un diagnóstico adecuado, si consultas a un psicoanalista, un buen psicoanalista, yo creo que, por un lado, es muy probable que esa situación de migrañas, que está más bien dentro de los síntomas que estamos describiendo, que algo se satisface ahí, que habría que investigar cómo acontece en eso y en qué momentos acontece esa crisis de migrañas, que siempre son significantes en la vida de la persona que lo padece. Y luego, esa sospecha que tú puedas tener de depresión, tiene que ver, tal vez, con una dificultad para sustituir algo. A mí me parece que, bueno, que además, que es bastante frecuente, que él no tiene una dificultad para sustituir una cosa por otra, es decir, que es, todos son cosas que se aprenden, que se aprenden entre otros y por eso uno va al psicoanalista, para poder aprender más cosas, para vivir mejor y para entender mejor lo que le pasa y poder tener un abanico mayor de respuestas, de palabras, de una posición más flexible. Si te caes, te levantas una vez, dos veces o quinientas. Viviana Ferreira. Suelo tener sueños y lo más raro es que sucede luego, ahí donde me siento muy orgullosa de ese don. Ah, que te suceden los sueños. Bueno, muy bien, espero que sean bonitos. Silvia Melero. ¿Cómo se da cuenta una persona si es un sueño o una vivencia traumática? Bueno, te lo voy a responder de una manera un poco indirecta, Silvia. No soy tu psicoanalista, no sé a qué te refieres con tu pregunta, pero Freud descubrió que esa idea de traumático, de experiencia traumática, que puede producir un exceso de carga en la vida anímica de una persona, puede tener el mismo efecto que una fantasía, es decir, de que un hecho fantaseado por una persona, es decir, con un acontecimiento que no aconteció, que aconteció psíquicamente. Y de manera inconsciente, es decir, yo no tengo por qué saber que tengo esa fantasía, es inconsciente para mí. Que lo fantaseado o lo traumático pueden tener el mismo efecto en el aparato psíquico, que depende de cómo yo reaccione ante eso. Entonces, yo creo que la pregunta no es adecuada. Yo creo que la pregunta tú te tendrías que plantear de qué sueño, de qué cuestión estás hablando, de si quieres vivir o no lo quieres vivir. Porque a veces yo puedo soñar una cuestión, o puedo vivirla y puedo reaccionar de una manera o de otra a ese fenómeno. No tiene por qué ser perjudicial para mí. Tanto la vivencia como el sueño tienen que ser olvidados. No tiene que haber nada cargado en nosotros. Cuando nosotros mantenemos esa carga es cuando eso es perjudicial o traumático. Entonces, yo creo que te tendrías que preguntar si hay cosas que en ti no se olvidan, no se descargan lo suficiente. Y yo creo que eso hay que investigarlo con el psicoanálisis. Diana Lara. O sea, tiene mucho que ver con, como decía Freud, lo que uno calla, el cuerpo lo delata. Bueno, es una de las cuestiones que se descubre con la histeria, por ejemplo. Hay algo que no puede ser descargado por la vía psíquica, se descarga por la vía orgánica a través de la conversión. Que incluso la persona puede tener un recuerdo de aquel fenómeno que fue traumático. Pero tenemos que pensar que hay una escena que uno puede reconstruir en la memoria, pero hay una escena primera que tiene que ver con la sexualidad infantil y que tiene que ser reconstruida en el análisis. Entonces, todo lo que acontece en la vida de uno tiene que ser elaborado psíquicamente por uno, si no, no forma parte de tu vida. Tu cuerpo y todo lo que acontece en tu cuerpo no es tu cuerpo ni es tu vida si tú no puedes ponerle palabras a eso que pasa. Y cuando le pones palabras a lo que pasa en tu entorno, en tu vida, se transforma. Entonces, tu cuerpo empieza a hacer otra cosa. Uno se da cuenta que tiene cuerpo y empieza a cuidar su cuerpo. Empieza a habitar en un cuerpo de humano que además uno sabe que tiene una fecha de caducidad y por eso la vida, al tener fecha de caducidad, tener mortalidad, la vida la puedo aprovechar más. Porque hay quien se deprime, pero hay quien empieza a vivir, hasta con una grave enfermedad. Entonces, la vida no la estropea la muerte, en todo lo contrario, la vida la comienza la muerte. Cuando tú te das cuenta que esto se va a acabar es cuando empiezas a aprovechar la vida y hacer las cosas. Entonces, una de las cuestiones que ponen jaque los síntomas es que muestran que hay una dificultad en la elaboración de la mortalidad por parte de esa persona porque hay una permanencia, hay una tendencia a regresar en su aparato a una situación que ya se perdió. Entonces, cuando la vida tiene que ser pulsada por el futuro, que es lo nuevo a producir. Y esa es la salud. Ocuparme del futuro. Ocuparme del hacer. Aunque mañana no esté yo. Eri Murieta, ¿cómo definiría al buen psicoanalista? Hombre, por favor, Eri, no me pongas en ese aprieto. Espero que me hagas una propuesta tú. Sí podemos hablar de los requisitos para ejercer de psicoanalista porque buen psicoanalista sería un poco grosero. Pero los requisitos que la escuela de psicoanálisis Grupo Cero pone para un psicoanalista son muchos. Y si es un psicoanalista del Grupo Cero, son más. Pero en primer lugar, un psicoanalista tiene que estar en un psicoanálisis permanente. Con otro psicoanalista más capacitado, con más experiencia que él. Permanente. Toda la vida. Por tanto, los psicoanalistas que hayan dejado de psicoanalizarse para la escuela de Grupo Cero no son psicoanalistas. Punto 2. Todos los psicoanalistas tienen que tener un supervisor para poder supervisar su trabajo como psicoanalista. Y eso es toda la vida profesional del psicoanalista. Toda la vida. Formación permanente. El psicoanálisis exige una formación continua en grupos de estudios y lectura permanente de los textos. No sirve lo que leí ayer. Tengo que seguir leyendo los textos de Freud. Los leo en grupos de estudios. Pago para mi formación. Doy clase a otros y estoy capacitado para ello. Formación continua en una escuela. Esos son elementos básicos, por ejemplo. La salud mental del psicoanalista, la supervisión de su trabajo y su formación teórica. Y luego, psicoanalista sin pacientes no es psicoanalista. El psicoanalista tiene que atender pacientes. Tiene que hacer teoría y práctica. Tiene que poner en juego el funcionamiento del inconsciente. Joaquín Mendoza, saludos, Elena. Ana Gabriela Flores. Una persona puede vivir en su mundo disociativo sin que le afecte en su vida diaria. ¿Por qué se produce la disociación? Bueno, me está recortando ese fenómeno de doble conciencia que utilizaban al principio para referirse a la histeria y donde como que había, como tú dices, una disociación, una parte donde uno vivía ciertas experiencias y otra parte que desconocía eso. El sistema inconsciente es el que se ocupa de todo, es decir, se entera de todo. Es donde está almacenado todo, todas tus experiencias, todas tus reacciones, todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que para manifestarse en la conciencia hay un proceso de censura. Hay una necesidad de deformar aquello que acontece en la conciencia. Entonces, tenemos que pensar que lo que tú llamas disociación o personalidad disociativa, que no son términos que utiliza el psicoanálisis, la psicosis o los síntomas neuróticos o incluso cualquier actividad creativa que uno desarrolle, pueden ser sometidos a la interpretación psicoanalítica, que quiere decir que eso va a producir el deseo inconsciente. Vamos a saber del deseo inconsciente, lo vamos a transformar, pero tiene que haber ese trabajo de interpretación. Entonces, yo puedo saber a través de esa otra personalidad que digo que tengo, que no es así. Si me someto al análisis, si hablo, me pueden interpretar aquello que yo puedo poner. Es como el que duerme y la vida diurna. Cuando duermo, hay una parte de mi censura que no actúa. Entonces, me permito ciertas cosas. O cuando me bebo unas copas, me desinhibo y puedo decir algunas cosas que de otra manera en sobriedad no la diría. Pero sigue siendo mi deseo, sigue siendo yo. Entonces, que la disociación es una manera de aprovechar para expresar algo que uno quería hacer. Saludos, Viviana. Ingrid, me pasa que a veces no me acuerdo de lo que sueño y lo poco que me acuerdo no es algo positivo. ¿Por qué me puede pasar eso? Bueno, pero debe pasarte la vida. Hay cosas en tu vida que no las estás aprovechando, que las estás desechando, incluso cosas muy positivas de tu vida. Entonces, claro, fijémonos cómo somos de parciales. Cuando, por ejemplo, rechazamos saber de nuestro inconsciente, cuando no queremos ocuparnos de hacer ese trabajo, estamos rechazando una parte muy valiosa de nuestra vida, una información muy valiosa sobre nosotros, un conocimiento muy interesante sobre las otras personas, sobre nuestros propios deseos. Pero estamos a veces dispuestos a renunciar a esa riqueza o a esa parte de nuestra vida para quedarnos con otra parte. Y a veces, como tú dices, me quedo con lo peor. Entonces, claro, ahí estoy mostrando que sé elegir mal. Yo creo que hay que aprender a elegir bien, que es una opción, es un derecho elegir bien, elegir a favor de uno, elegir las cosas que a uno le convienen, que le hacen bien. Y normalmente te hace bien estar con otras personas inteligentes que comparten contigo cosas inteligentes y que te permiten crecer y hacer cosas que te permitan ser diferente a ti misma y aprender y desarrollar algún pensamiento. Entonces, yo ojo con eso de despreciar cosas interesantes que forman parte de tu vida, aunque no coincidan con tu moral o con tu pensamiento. Reconoce que hay varios pensamientos en ti. Si los escuchas, a lo mejor hay alguno que te viene mejor para tu vida. Tenemos que ir cortando. Jessica Torres, hola, buenas tardes. Elena, interesante. Gracias, Jessica. Jimena Baez, excelente. Un analista siempre debe estar en análisis, exactamente. Y si no, abandonen y busquen un psicoanalista. Florencia Sosa, hola. ¿Cómo evitar ser reactivos ante lo que no aportan? Bueno, son cuestiones emocionales. Yo creo que hay que ser reactivos, que no hay que reprimirse. Hay que aprender a hablar, porque yo creo que utilizas el término reactivo a ser agresivo, a ser, a enfadarse. Bueno, enfadarse quiere decir que eres una persona intolerante, una persona que no acepta un no, que no acepta que el otro piense de otra manera. Esa es, de alguna manera, una manifestación narcisística. La presencia de otros forma parte de nuestro aparato, pero también del rechazo a eso que el otro representa para mí, representa aquello que yo no puedo conocer del todo, que no lo puedo dominar. Entonces, eso que tú comentas tiene que ver con ese afán de dominio que uno quisiera tener sobre los otros. Afortunadamente, en análisis yo puedo decir que uno aprende a aumentar su tolerancia, aprende a conversar y aprende no a quedarse callado, sino a poder hablar. A veces hablar es quedarse callado, a veces se habla mucho con los silencios, pero no porque me reprimo, sino porque lo que tenía que ser dicho era ese silencio, ese espacio. Pero reprimirse, quedarme callado, yo creo que eso es patológico también. Entonces, Florencia, ojo al dato, hay que aprender a hablar. Alejandra Besa, niveles de hipnosis, llegué al alto del que batallé para volver. ¿Por qué? No sé, yo de hipnosis, la hipnosis y el psicoanálisis no tienen nada que ver. Y la hipnosis es una manera para no hacerse responsable de las cosas. Cuando uno se psicoanaliza, y por aquí hay varias personas que se psicoanalizan, es cierto que hay que hacer un trabajo, que uno tiene que hablar, que tiene que decir cosas a veces que a uno no le gustaría, que tiene que escuchar cosas que le molestan. Pero en realidad uno se hace tolerante a las palabras, tolerante a las conversaciones, porque si voy aceptando esas cosas que no me gustan de mí, pero como el otro también está en mí, eso es lo que yo también le hago, le rechazo. En las cosas que no me agradan. Pero voy separándome un poco de lo que me agrada y me desagrada y voy poniendo otras formas de pensar las relaciones y lo humano. Yo de hipnosis no sé, yo sé de psicoanálisis, Alejandra, y es una experiencia muy interesante, muy interesante. Terapéutica y más que terapéutica, es un proceso de autoconocimiento. Yo creo que es interesante. Erich Murrieta, preguntas filosóficas. Heidegger nos hablaba de la desocultación de la verdad. Mi duda es entonces si el psicoanálisis comparte esa postura y cómo trabajan las personas hipocondriacas. Bueno, he mezclado ahí muchas cosas, son varias preguntas y tenemos que acabar. Pero muy interesante, porque el psicoanálisis, el psicoanálisis, de lo que le interesa la verdad es para transformarla. Es decir, la verdad en psicoanálisis es transformación. Es uno de los conceptos más interesantes en psicoanálisis porque precisamente se plantea esta cuestión en la filosofía, que la verdad ya no es alcanzar ninguna verdad, sino es la interpretación, es la verdad del sujeto, pero está en permanente transformación. Por eso decimos que detrás de una interpretación tiene que ir otra, 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 porque si la racionalizo ya no es una interpretación. Si la verdad que me he interpretado, yo ya la hago verdad, ya no es verdad ni es interpretación. El sujeto está en permanente transformación. La vida está en permanente transformación. El universo está en permanente transformación. Y si no acepto eso, sigo siendo narcisista y sigo creyendo en mi papá y mi mamá. Eufra Sáenz, y ya terminamos por hoy. ¿Me puedo formar como psicoanalista en Grupo Cero y podría ejercer en mi país, Colombia, sin ningún problema? Bueno, por supuesto, tenemos estudiantes de psicoanálisis en otros países, la formación es online. Yo te animo a escribir a la secretaría del Grupo Cero para que te informen de cómo puedes realizar una primera entrevista, que te den la información y, evidentemente, porque vas a tener algún problema si estás formado como psicoanalista adecuadamente. Así que luego te voy a pasar el correo electrónico al que puedes contactar para informarte de ese asunto. Pero adelante, adelante. Colombia también necesita psicoanalistas. El Grupo Cero tiene atención internacional, da formación online al público hispano. Rosa María Oces, muy interesante, muchas gracias. Bueno, muy bien. Nos encontramos el próximo miércoles a las 7 de la tarde y vamos a hablar, Valeria, del narcisismo, ya que lo traes a colación y no quiero dejarte sin esa respuesta de ese tema tan interesante, hablemos del narcisismo el próximo miércoles, te tomo la palabra. Así que muchísimas gracias el próximo miércoles a las 21 horas en España, 14 horas en México, 14 horas en Perú y 16 horas en Argentina. Saludos a todos los amigos que además de vernos en directo también nos veis grabados en el canal de YouTube. Recordaros que compartáis el vídeo y recomendéis a vuestros amigos seguir la página de Freud y Psicoanálisis, que si somos más podemos ser mejores y además nos lo pasamos mejor, ¿verdad? Así que Valeria, el narcisismo en la próxima. Gracias, gracias.